Con la G, con la G Con la G hacele un hoyito justo donde estoy tu Aguante este coche, tu pares Ah, te tienes que morir Ahora si Listo Esta la G de nuevo Ya tuve que recuperarlo La segunda guerra mundial Se estan golpeando la puerta Quedan 3 Uuuu Que se maten ellos Al menos que sean amigos de esta 2 Entonces es que salga de casa Otro baño Estan ahí arriba Estan poniendo rampa Estan poniendo rampa Estan poniendo rampa Cuidado, cuidado Déjame entrar Cuidado Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Que hago? Que hago? Mata el weón Que hago? Con el neumático y dispara ahí Tu hay uno más Weón Tu hay uno más Vamos Cúbrete más Estoy muy al aire Pero weón se suicidó Mira tiene una puta azul Ese que si Agarra la putita Puedo salir para agarrar Lo se Bravo La puta azul de la izquierda De la herencia weón Hay una puta azul Tenia una Tenia una Tenia una Tenia una bomba ahí Ves que esa bomba también No se de que bomba estoy hablando Ahí weón Ahí doblando la esquina Ahí esa Te la tirai Y le tirai el bazookazo weón Dentro del edificio weón Acá? No Si no estáis Ahí está el weón Usa los neumáticos No te alumbrís tanto Si weón estáis muy al medio Estáis al medio De Veo con la trampa Si Ponen la trampa ahí Arriba Eh ponen la trampa Tenis trampa no? Un francotirador parece No Mira weón Hay camuflaje Hay camuflaje Claro no le sirve El arbolito No importa pero va a ser un arbolito No importa pero va a ser un arbolito Weón está en la tuya Está en la tuya weón Shhh Ya sé que le he comienzo Le he comienzo Me han mas gustado ustedes que el otro Vuela es emocionante Pero conoce con el otro La jeta No sé si está adentro Está adentro del edificio weón No es del edificio que estáis tu esta ¿Está arriba? No No ¿Cuántas bolas tenis? ¿Cuántas bolas? ¿Cuántas bolas? ¿Cuántas bolas? En el marco En el marco En el marco En el marco ¿Qué? ¿Vale? ¿Dónde está el hueón? ¿Está adentro? ¿Está adentro? ¿Debe estar adentro? ¿Se ha escondido como una...? ¿El circulito está diciendo dónde está? Cucho, los cucho Ahí está un piso, está un puente, está un puente Arriba puede estar en el Y está arriba, está el último Ay, ahí bajó Ahí está Ahí está Arriba Ahí está Asómate, asómate un poco Ahí está Ahí está Ahí ¡Végale! ¡Eso, chico, guarda! Baila, 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 baila Eso, weón ¡Eso, chico! ¡No, no, no!